Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Back Fernández y volvemos a The Forest Aquí estamos ya en la versión 0.07 que ha salido hace... bueno yo me acabo de levantar ahora a las 9 de la mañana y estaba ya la nueva versión Vamos a darle espacio que estoy ya un poquito cansado ya de ver el intro este, infernal Así que vamos a echarle un ojo Han puesto cosas interesantes según he visto, por ejemplo que se puede hacer casas en los árboles Entre otras historias Por supuesto perdemos nuestra partida guardada, ya como... ya es un clásico ¿no? Cada dos versiones o así más o menos perdemos la... nuestra partida De todas formas la última que tenía tampoco es que me la hubiera currado mucho Así que me da un poco igual Vamos a ver, estamos viendo que en el ambiente... para empezar lo veo bastante mejorado Teníamos una especie de niebla ¿no? de bruma ahí demasiado... demasiado extrema Ahora tenemos gráficos más definidos Está bastante chulo ¿eh? A mí me gusta bastante Bueno, han puesto aquí una cosa para quitar el cuentapasos este, yo me alegro Pues vamos a pillar las cosas como siempre ¿no? Vamos a coger los circuitos Para las bombas No sé, está todo como más limpito ¿no? Aparece, de momento Vamos a ver, han puesto también animales nuevos Ahora imagino que los veremos Vamos a ir pillando nuestra... Vamos a ir pillando todo lo que se pueda Coño, mira, me he comido una valla que no era venenosa Joder, qué suerte tengo Perfecto Vamos a darnos una vuelta A ver qué pasa, como siempre Nuestro paseíto de rigor Aquí tenemos... Agüita Qué bonito se ve este juego A mí me gustan mucho los gráficos de The Forest ¿eh? A ver si ya empiezan a... Pues a mejorar, a quitar bastantes fallos y tal Que tienen algunos fallos... Mira ese spray flotando y las cosas tan chulas que hace la maleta ¿eh? Tiene un montón de fallos de físicas y eso Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No, no podemos hacer el juego ya perfecto Pero bueno Vamos a ver si por fin Tenemos una versión ya más estable y mejorada Porque últimamente Las últimas versiones que han ido saliendo La verdad es que han sido un poquito chasco para mí Hombre, es normal ¿eh? Estamos en el... Que no estoy... Mucha gente se equivoca ¿no? Hago mis vídeos y la gente se cree que lo estoy... Que estoy... ¿Esto qué es? Mira que esto es un captor de eso No es un... Un racún ¿Qué es un racún? Hostia, ya se ha metido debajo del suelo ¿Qué es un racún? Una zarigüella ¿no? O algo así No sé Bueno, vámonos a... A la costa ¿no? Como de costumbre Ya tengo yo esa costumbre y no me la quita a mí nadie ya Y la gente me dice Oye, ¿por qué no te vas a vivir a...? ¿Por qué no? Porque me voy a la playa y me gusta la costa Yo soy marengo Yo soy de Málaga Yo soy de Málaga Necesitamos playita Costa Bueno Vamos a ver Oye, pues va muy bien, ¿eh? Está muy chulo Mira qué maravilla cómo se mueve Súper fluido Glorioso Muy bien, muy bien Muy bien Mucho más optimizado que otras veces Mira, tenemos la cabeza un poquito falsa, ¿ves? Que seguimos teniendo dos boquetes en los ojos Y el cuello también lo tenemos transparente O sea, una cosa muy rara Pero bueno Un castor Mátalo Uy, mira cómo huye el cabrón ¿Por qué no le tira? Toma ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Esto que se mata por diversión? A mí eso no me gusta matar por diversión Yo lo he matado para... Para llevarme algo de piel o algo Pues no Pues... Pues ni de coña Esto sí es interesante Los lagartos Ah, también hay un sistema ahora de población De los animales O sea que si matamos demasiados animales Pues podemos acabar con la población Mira, allí al fondo ya tenemos nativo Mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Venga, vamos a correr por aquí un rato Hasta encontrar un sitio adecuado Para meternos a vivir De todas formas vamos a ir cogiendo por el camino Lo que nos quepa de piedras y palos Porque bueno, de momento ya sabéis que al principio no cabe demasiado Ya mismo nos dice que no cabe nada más Y aquí que nos quedamos Bueno, y habrá que tener mucho ojo con nuestros amigos esto Porque mira, aquí mismo tenemos un campamento A ver Yo ya... Cuando vea un... Un nativo le pego O sea, yo ya no soy como antes de... No, no, tal Que no quiero problema No, 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 no Yo le pego Mira esto con un zapato en la cabeza ¡Coño! Bueno, he dicho uno No quince Madre mía Mira, mira como vienen todos los locos Me han tirado una silla ¡Eh, cabrón! ¿Tú de qué coño vas, tío? Para la mierda ya, hombre, puerco Hostia, esto se ha quedado un poquito buggy otra vez Mira, ese creo que está muerto Y se ha quedado ahí de pie Hay que ver, no paran los fallos ¡Mira! ¡Qué grande! Que sabía que se mueren pero no se caen De verdad que no testean las builds, tío Es que no lo entiendo Son fallos algunos que... Que tienen delitos, ¿eh? A ver esta si se ha caído por lo menos ¿No? No Sí Le ha cambiado el pelo cuando la ha matado Eso sí ¡Holy fuck! Venga, venga No vamos a empezar a quejarnos tan pronto Vamos a lavarnos las heridas y eso Muy bien, muy bonito Ya está Venga, vamos a seguir nuestro camino Ya nos hemos ventilado aquí a un par de... De granujillas Ay, mira, mira, mira Esto nos viene de puta madre No te vayas, no te vayas Estás quieto Muy bien Amigo, eres un crack Venga Uno y dos Hostia, mira, esto es nuevo también Ahora la piel del lagarto Para la armadura es visible Como veis O sea, muy chulo Ahora que sigo sin entender eso de la piel del lagarto Para hacerte una armadura Lo veo una ocurrencia un poco rara, ¿no? Pero bueno, algo... Algo quitará, ¿no? No lo he visto yo, eso en la vida real Gente con... Con... Almaduras de lagarto Pero no sé Lo mismo estoy equivocado, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, vámonos para... Ya estamos llegando más o menos a una zona Que a mí me guste, ¿no? Necesitamos árboles Y costas A mí me gustan los árboles cerca Para empezar a construir algo Y... Y claro, y la costa La costa cerca para pescar Y eso Tenemos ahí una fuente de... Una buena fuente de comida Y de todo ¿Qué coño es eso? Que eso no lo he visto yo en mi vida ¿Containers? Esto no lo he visto yo en mi vida Esto es nuevo, tío Una botellita Un container flotando en el aire Parcialmente Aquí no hay nada Uf, y lo de las casas en los árboles Lo mismo, ¿eh? Es una historia Es una historia No sé muy bien cómo se harán Ahora que irse al menú de construcción y tal Y ponerse cerca de un árbol O... Sí, imagino que sí Es lo lógico, además Venga, ya empezamos con la lluvia Y con las tormentas Y... Maldita sea Allí creo que tenemos a otro personaje A otro nativo Mira los coneos cómo corren Corred, corred Por vuestra vida Venga, yo sigo pillando botellas Y aquí nos vamos a... Nos vamos a instalar Tiene toda la pinta Pero mucho cuidado, ¿eh? De que no nos sorprendan aquí Vale, vamos a darle a construir Eh... Shelters Vamos a hacer un hunting shelter De toda la vida Así de easy Muy bien Vamos a ir pillando un poco más de... Bueno, pues lo que necesitamos, ¿no? Tenemos unos palos por aquí Palos hacen falta seis Llevamos tres Piedras dos Uno Cero Ya tenemos todo Ahora solo faltan los troncos Así que le damos a cortar Venga ¿Cómo estamos de...? Bueno, de hambre... De salud estamos un poco fastidiados, ¿eh? No me había dado cuenta Vamos rápido antes de que venga un personaje Aquí tenemos un poquito de medicina Y ya estamos rellenos Como si nada Aquí no ha pasado nada Tiene cuidado para donde cae el tronco Que muchas veces te escalabra Venga, muy bonito esto Vamos a coger primero los trozos que están más lejos Así soy yo Muy bien Uno, dos Bueno, vamos a soltar ya todo lo demás también Ya solo faltan los troncos Uno y dos Venga Y aquí tenemos uno Así que vamos a... Nos faltan cuatro troncos Cortamos otro árbol Y listo Ya tenemos nuestro... Pues nuestro primer refugio Donde podemos guardar la partida y demás Y dormir Por supuesto Dormir Que pasen las horas Venga, rómpete ya, hombre Vamos Low energy Vamos a tener que hacernos también una hoguerita Eh, me quiere matar el tronco Coño, han salido disparados los troncos Madre mía Venga, dos Y estos dos Ya lo tenemos listo Hostia, que coño Ahora Perfecto Una cosa menos Ahora El fire pit Bueno, el fire pit no En este caso una hoguera normal Que vamos a hacernos Y mucho, eh A ver El fire normal y corriente Para cocinar y eso Vale, hojas ya tenemos Solo faltan Palos Y además solamente dos Por lo que veo Mira que sencillo Pues nada Para que vamos a esperar Vamos a colocar Un lagartito De estos Que bueno, eh Que buena pinta Mira, mira Un lagarto ahí despellejado Pobrecillo Bueno, el caso es que seguimos No nos podemos comer los Los pájaros Al menos de momento Han puesto Creo que otro tipo de Otro tipo de pájaro nuevo Creo Bueno, ¿qué es? ¿Se puede comer ya o ¿Cómo? A mí me da igual Comérmelo medio crudo Tú, tú dámelo Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me lo puedo comer? Ahora Pues ya hemos comido Ya estamos perfectos Venga, vamos a darnos un paseo Que tenemos muchas cosas Que Muchas cosas que hacer Bueno, al principio Ya sabéis que es muy importante El construir Sobre todo Las Efigies Las efigies podemos mantener Bastante a raya A nuestros colegas A ver El main index Efigie La simple La grande A mí me da igual O la grande mismo Y ahora nos la curramos Vamos soltando aquí Cabezas Brazos Y Y todo ese tipo de historias Muy bien Oye, de momento No estamos teniendo ningún bug De Pues de nada Bueno Excepto el par de cosas raras Que han pasado Pero Me refiero a los bugs Estos tan chungos De jugabilidad ¿No? Que eran bastante Eso sí que era una jodienda No me gustaban nada Porque joden bastante La experiencia Y ahora pues La verdad Que sí Bueno No lo vamos a decir muy fuerte Que nunca se sabe ¿No? Pero muy buena pinta Así que nada Vamos a seguir pillando Nuestros troncos Y nuestras hostias Este de aquí Parece que no lo puedo coger Así lo puedo coger Bueno Parece que tenemos Una build Mucho más estable Que las anteriores Aparentemente De rendimiento Han quitado bastantes cosas Que estaban antes Un poco Un poco jodidas No está mal No está nada mal Buena Buena Me está dando buenas impresiones ¿Eh? Para empezar Así que muy bien Venga Pues nada Ya no puedo coger más palos Así que vamos a Colocarlos aquí En la efigie Y luego ya directamente Vamos a buscar nativos Vivos o muertos Me da igual Si están vivos los matos Y si están muertos Los despedazos Así de psicópata soy yo Es que te obligan Que en el juego Haces psicópata Esto es así Bueno Esto es un castor ¿No? Un racún Es un castor Tiene toda la pinta O sea que Resident Evil Se llamaba Ciudad Castor Madre mía de mi vida ¿Cómo está el patio? Venga Vamos a buscar piedra What the hell Estas no son las piedras Que yo busco Son piedras pequeñitas Para apedrear A los personajes Esto Mira y hemos tirado La piedra además Y ha vuelto a sacar Su piedra Su hacha que diga Joder que maravilla Yo no pedía tanto Yo creo que no pedía tanto En principio Vamos a pillar unos cuantos palos más Por si nos da por hacer algo más Pero bueno De momento vamos a buscar Piedra De las grandes Que ahora han puesto también Las pequeñitas Y ahora pues Se tarda un poquito más En encontrarlos Mira ahí tenemos ya Un nativo Como estamos de energía y tal Muy bien Muy bien Y creo que Creo que está solo Además Así que Mejor imposible ¿No? Vaya pinta tiene este Así de fácil Bueno Han nerfeado bastante A los nativos Son mucho más fáciles De matar que antes Antes daban Mucha más guerra Han puesto también Por lo que estoy viendo Música Algunas músicas nuevas Atmosféricas así Están bastante bien En el menú También me ha parecido Ver alguna cosilla En el menú no En el intro El menú creo que Es la misma música De siempre Son otra vez música ¿Por qué? ¿Hay algún nativo por ahí? Sí Venga muérete Señorita Muérete Bueno Están durando un poquito más Que el otro día Se morían demasiado rápido Eh ¿Dónde vas con el Con las hombreras Esas que me llevas Toma Mata Remata 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 Que se pira Pues este es más durillo ¿Eh? Pues ya no eres duro A tu casa Bueno Yo despedazalo En serio Gracias Gracias Hombre Muchas gracias Bueno Ya estaba a punto De salir volando Como siempre Eh Bueno Aquí tenemos Más trozos De A ver si ahora Somos capaces De encontrarlo Espero que sí Bueno Llevamos todas las rocas Que faltaban Y ya solo faltan Miembros Venga Siete cabezas Y seis brazos Poco psicópata Poca broma A ver Yo es que soy muy malo Para orientarme Muy malo Así que para encontrar Para encontrar a los trozos De De indígena A ver que pasa Cualquiera Vaya Me puedo olvidar Yo creo que era por aquí Pero no Claro Contra la hierba Hay una cosa y otra Eh No, no, no No te vayas Joder Es que muchas veces No pega así hacia abajo Bien Perfecto Venga Nos ponemos otra piel Muy bonito Muy bonito Divino Pues creo que vamos a seguir Por la Por la orilla ¿No? Hemos perdido los trozos Otros Joder Así vamos a ir Blindadísimo Vale Otra más Pues eso Eh Como hemos perdido Los trozos Esto de De nativo Es que siempre Me pasa igual Si nos alejamos un poco Se me pierden Así soy Tengo una orientación Pésima y patética ¿Dónde están las cabezas Y los brazos? Hombre, por favor Vamos a ir por la costa Que ya sabéis Que muchas veces Suelen haber Algunos nativos Por ahí muertos Que no sé Que se morirán De causas naturales O yo que sé Y bueno Uf Está anocheciendo Está anocheciendo también Bueno Por lo menos Tenemos para comer Lagarto Una temporadita No es que sea Muy apetitoso Pero Algo es algo ¿No? Otro Joder Date quito Date Adiós Ya lo hemos liado Ay Dios mío Joder Esto está petado De lagartos Antes no era así Ojalá Otro más Oye Pues bastante Más jugable Muy bien Muy contento Sí señor Por fin Por fin Tengo buenas Buenas impresiones De una alfa nueva De Deforex Mira Vamos a pillar la lanza Ya sabéis Para pescar Y tal Eh Más circuitos Más circuitos Perfecto Así nos podemos Hacer más bombas Y tal Joder Que oscuridad ¿No? Lo que no sé Si he cogido ya Es Sí Tenemos tela Por aquí Así que Le damos a esto Y a esto Coster Molotov ¿Esto cómo era? Era Ah Monedas Monedas Faltan Monedas Pues tenemos que buscar monedas Oye Me parece a mí Que me voy a Que me voy a la cama Que en la noche No es para estar Por aquí Paseando Bueno De todas formas Antes de irnos Vamos a ver Si pillamos Algunas monedas Más Aquí tenemos Algo más Así nos podemos Hacer alguna Que otra bomba ¿No? ¿No? Está lloviendo No está lloviendo Sin parar Los últimos vídeos Que he jugado De Forrest Ya sabéis Que han sido Un desastre Por eso Porque no paraba De llover Y era Era un infierno Así que Muy buenas impresiones Mira Mira que chulo se ve Gráfico chulísimo Super fluido Bueno Que más podemos pedir ¿No? De lujo Venga Vamos a acostarnos Vamos a guardar partida Dejamos el vídeo por aquí Más o menos Bueno Por encima Ya os hemos enseñado Algunas Algunas de las novedades Hay muchas más Han puesto muchos arreglos Y muchas cosas Pero bueno Las cosas más importantes Los animales nuevos La piel de lagarto Esta que se ve Y poca cosa más Algunas mecánicas Y tal Pero sobre todo Lo que veo Que está muy chulo Es que han arreglado Un montón de bugs Eso sí Eso sí Está muy bien Vamos a acostarnos Y a guardar partida Y tal Y esperemos Que no se nos bugue esto Como pasaba antes ¿No? Espero que esas cosas Las hayan ido ya reparando Que ya toca Pues nada gente Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Así que un abrazo Y hasta luego Bye